A diferencia del año pasado, el gobierno conmemorará los 51 años del golpe de Estado con un acto sobrio y solemne en el Palacio de la Moneda. Ayer el presidente Gabriel Boric anunció el aumento del presupuesto para los sitios de memoria en 2025 y llamó a la derecha a no rechazar esta partida como lo hizo el año pasado. En Chile vamos por el momento, no tienen pronosticadas actividades para esta jornada. María José de la Barra, buenos días. Hola María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Más de 3.000 personas en la Plaza de la Constitución, presidentes del extranjero invitados, un minuto de silencio a las 11 con 52 minutos, momento en el que se bombardeó la moneda. Esos fueron parte de los hitos que ocurrieron el año pasado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Uno de los actos que se realizó en el Palacio de la Moneda en 2023 y que dista muchísimo de lo que veremos hoy en el aniversario número 51. El Ejecutivo comenzó el pasado 30 de agosto con una ceremonia en el Cementerio General por el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ayer también realizó una inauguración en el Parque Estadio Nacional que tenía el nombre de El Camino de la Memoria, una intervención que conecta el Coliseo del Estadio con el túnel del velódromo y busca emular el recorrido de quienes estuvieron prisioneros en el recinto deportivo. Hoy lo que se va a realizar es un acto denominado Acto Conmemorativo Democracia Siempre, una actividad que tendrá lugar en La Moneda comenzará pasado el mediodía y contará con autoridades del Ejecutivo, pero será sobrio y solemne según dijeron fuentes de Palacio. De todas formas, se prevé que antes del acto el mandatario visite el ex centro de tortura y detención Venda Sexy, la cual será entregada a futuro como sitio de memoria. La diferencia respecto de la conmemoración número 50, con la que tendrá lugar esta jornada, generó críticas en sectores del oficialismo y también en organizaciones de la sociedad civil, quienes acusaron que para el Ejecutivo el tema se ha circunscrito solo a la seguridad los 11 de septiembre. Y respondió al respecto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que la memoria y la defensa a la democracia debe darse todo el año. Que es importante no centrarnos solo en lo que puede ser una conmemoración en el Palacio de La Moneda, sino que el conjunto de conmemoraciones que a lo largo y ancho de nuestro país se desarrollan. Esto es mucho más que una discusión de seguridad. Esto es la discusión sobre cómo valoramos nuestra democracia. Como un desafío constante, no solo por una fecha en específico. Pero el gobierno ha hecho una serie de anuncios a puertas de esta jornada. El presidente, por ejemplo, anunció el ingreso de indicaciones para levantar el secreto del informe Vallejo. También informó mejoras en el Plan Nacional de Búsqueda, el cual ya cumplió un año desde su presentación. Y dio a conocer que van a aumentar el presupuesto 2025 para los sitios de memoria. Fue en este último punto que el jefe de Estado llamó a la ciudadanía a estar atenta de la votación de la derecha, ya que el año pasado amenazaron, según dijo el mandatario, estoy utilizando sus propias palabras, con rechazar esta partida. Invitó, de hecho, a la oposición a no caer en pequeñeces porque la memoria es un patrimonio del país y dijo no de un sector. Y es que la historia y la memoria necesitan soportes para ser contadas. Es una obligación del Estado. El recorrido que estamos inaugurando está atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile. Algunos pretenderían olvidarla. No se trata de dar vuelta a la página, sino de recordar para que no vuelva a pasar. La democracia en todo el mundo está bajo amenaza. Le respondió el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, quien criticó el discurso de división del mandatario. Nuevamente el presidente Boric elige el 11 de septiembre como una fecha que busca polarizar. Y nosotros llamamos a la oposición a estar atentos ante la amenaza del mal uso de los recursos públicos. Vemos al presidente nuevamente hablándole a un grupo de personas y buscando polarizar el país. Así no se construyen los países. Respecto de Chile Vamos, la coalición no tiene planificado realizar ningún acto para esta jornada, tampoco un comunicado o una declaración conjunta de parte de sus timoneles. Sin embargo, no descartan que los candidatos que representan a la coalición puedan realizar algún tipo de gesto en el marco de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. El Partido Republicano, en tanto, tendrá una activación digital haciendo un llamado a la reflexión. Y la línea argumental que va a tener, según fuentes de la radio, tiene relación con avanzar al futuro. Es decir, llamar a la reflexión para avanzar en un país que mira hacia el futuro y progresa. Esa es parte de la línea argumental que tienen planificada dar a conocer durante esta jornada en el Partido Republicano y que explicó su secretaria general, Ruth Hurtado. El Partido Republicano es un partido de futuro y es la alternativa que necesitan los chilenos para liderar el combate al crimen organizado y el narcotráfico, para reactivar nuestra economía y aumentar el empleo de calidad, para proteger la libertad de todos los chilenos. Ese es nuestro compromiso con el presente y el futuro. El presidente Gabriel Boric va a encabezar entonces el acto en La Moneda que se va a realizar cerca de las 12.30 minutos y también en la tarde va a ser un recorrido por el Memorial de Paine, que es el lugar para la memoria, junto con agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y también autoridades como el Ministro de Justicia, la Ministra de Bienes Nacionales, también la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otros. Catherine Tomás. El año pasado fueron los 50 años, no podía ser igual. Tenía que ser más recatado. O sea, ¿hay invitados internacionales? Está jurrada, no. Por eso. Mucho más simple nomás. Vamos a ver si se mantiene el orden público. Muy importante. Hay todo un despliegue en estos instantes en Santiago para mantener el orden público. En otras ocasiones ha habido alteraciones a la seguridad pública. Vamos a ver qué es lo que pasa durante esta jornada. Seguramente la gente se va a retirar más temprano, como siempre ocurre los 11 de septiembre. Bueno, está la suspensión de clases que hablábamos temprano, en liceos llamados emblemáticos en Santiago, en Provincia también. Y un despliegue especial de carabineros que también informó la Ministra del Interior, Carolina Toa. Y es por eso que, de hecho, se suscitaban estas críticas. Porque decían, el Ejecutivo ha estado muy pendiente de lo que va a ser el tema de seguridad y ha dejado un poco de lado el discurso de la conmemoración del golpe de Estado. Esa es la crítica que viene más desde la sociedad civil y los sectores del oficialismo que esperaban quizá un gesto más potente del Ejecutivo en esta materia durante los cuatro años y no solo en la conmemoración, por ejemplo, de los 50 años. Y ahí es cuando la Ministra Vocera sale a responder y dice que la conmemoración es todos los días, no tiene que ser en una fecha. Pero acá, o sea, el tema de la seguridad es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque existe, está. Y el Ejecutivo, al parecer, tendrá un despliegue especial esta jornada. Gracias. Que estén bien, buenos días. Chao, Majo.